¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué tal, Mickey? ¿Hermonas, eh... ¿Darbyte? Todo bien, hermano ¿Todo bien? Bueno, eh... Me alegro que esté todo bien en tu casa, pero... En este directo hay cosas que no... Vamos a ver cosas que no van a estar bien, eh Ya me imagino ya No, no, no te lo imaginas No te lo imaginas No, no, no te lo imaginas Madre mía Tenía mucho sin ver una semana intensa de la Comic Con de 2018 ¿What the fuck? ¿A qué te refieres, Neblo Domino? Buenas, Carlos, ¿qué tal? Alexa dice un poco de gripe, pero bien, a bueno Nico, ¿y ese musicote? Bueno, pues la banda sonora de Doom Eternal Que es una banda sonora flipante, ¿no? ¿En qué directo vas a hablar de Godzilla vs. Kong? Cuando salga una noticia que me interese comentar Bueno, necesito que le deis like al directo Porque lo que voy a hablar ahora... Mira, en este caso Odio tener razón Pero es que me tengo que reír, ¿sabes? Porque por la boca muere el pez Por la boca muere el pez, colega O la pescada Bueno, vamos a empezar con un tema Que creo que nos va a dar para mucho Mientras entra la gente Luego comentaremos otras cosas ¿Cuántos de vosotros estáis esperando Wonder Woman 84? Y no voy a hacer ninguna rima con el título, ¿vale? No hace falta ¿Cuántos de vosotros estáis esperando Wonder Woman 84? A mí la primera me encantó Pero esta segunda Desde que filtramos el guión Que nos lo han estado confirmando Estos últimos días Que era real Wow Bueno, tenéis el vídeo en el canal Ponéis Wonder Woman 84 Guión filtrado Y lo vais a flipar Con la mierda de guión, ¿vale? Patty Jenkins Adiós Bueno, Patty Bueno, va bien calgado Ayer di una entrevista De la cual Ningún youtuber ha hablado Y yo os voy a hablar ahora ¿Recordáis que os llevo diciendo De hace dos años Que Warner Se está sumando Al movimiento tóxico feminista? No al movimiento feminista No a los tóxicos O a las tóxicas feministas Prueba de ello es La propia Aves de mierda, ¿no? Verse of Prey Pues Gal Gadot Confirma Que Wonder Woman Es feminista En el mal sentido Lo dice en una entrevista, tío Y vamos a comentarlo De verdad Que es para Mear Y no echar gota Digo porque Normalmente Hasta En los 15 días Antes De la producción No empiezan Con la chorrada Feminista, ¿vale? Ojo Yo me consideraba Feminista Pero nada que ver Con lo que hay ahora ¿Vale? Lo ves a flipar ¿Eh? Gal Gadot Será Más Femenina En sus peleas Como Wonder Woman ¿Cómo se come eso? Gal Gadot Será Más Femenina En sus peleas Como Wonder Woman Y como el tema Es duro Creo que la banda sonora Es Apropiada Durante el rodaje De la secuela De la historia La actriz Se inspiró En el cirque Reduzo Leil Para sus enfrentamientos Las peleas Cuerpo a cuerpo Que se sucederán A lo largo de la trama Argumental De Wonder Woman 1984 Las secuelas Y toda esta película Bla 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 Serán Más Acrobáticas Y femeninas En palabras De la propia Cineasta Al menos En comparación Con las que dominaron Buena parte De la primera Entrega ¿Alguien me puede Explicar Cómo se diferencia Una pelea De una mujer De un hombre Se van a tirar De los pelos Cuán locas Por la calle O sea ¿Cómo es eso? A mí me encantan Las artes marciales Me encanta La historia Y en particular La guerra Y en toda la historia Las mujeres Han peleado Igual que los hombres Ojo En uno contra uno Luego hay artimañas De seducción De envenenamiento No, no Hablo de la pura pelea El puro Conflicto físico Las normas Son iguales Cierto es Que en algunos Estilos de Lucha Tienen en cuenta El sexo Del contrario Hombre, si eres un hombre Pues hay puntos débiles Como los genitales Funcionan distinto En los hombres Que en las mujeres Pero en general En general Se pelea De la misma manera Pues para Galgadon No Los hombres Luchan como hombres Y yo no quiero Que las mujeres Parezcan Hombres peleando ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos que luchen Como las mujeres Que son Y este es uno De los aspectos Que hemos tenido Muy en cuenta Para esta clase De escenas Ha afirmado Con rotundidad La realizadora En conversación Con la revista Británica Empire O sea Patty Jenkins Dice esto Las funciones De decir Que uso Leir Son una belleza Y Patty nos dijo Esto debería Servirnos de inspiración Para secuencias De acción Pero ¿Cómo hago yo eso? No te preocupes No sabrás Cómo hacerlo Hasta que lo hagas Ha bromeado Lo que fuera soldado Del ejército Israelí En la misma entrevista Exactamente Una Una mujer Yo Yo pensaba Que Bueno Hasta donde Mi conocimiento Las mujeres Pelan igual Que los hombres O sea Tú vas a A aprender Boxeo Y no te enseñan Boxeo femenino El boxeo Es igual O sea Crochet Crochet Y los principios Son los mismos Esquiva Muévete Igual que el Kung Fu El Kickboxing Incluso Plan Plan Luchas de escudo Y espada O sea Protege O sea Son los mismos No pues para esta gente loca O sea Yo Mira de esto O sea Aquí tenemos un GIF De Ronda R6 Campeona de la UFC Y yo veo Que estas mujeres Pelean igual Que los hombres Y no hay nada De malo en ello O sea Que Hay de malo Hablarme Que hay de malo Que una mujer Pelé como un hombre Alguien me lo explica Que no lo entiendo Yo aquí veo A dos mujeres Poderosas En forma Atlética Casi perfecta Peleando como hombres Porque no que peleen Como hombres Es que la pelea La lucha Es la lucha No importa el sexo O me vas a decir Que Ronda Rousey Si tiene A un hombre Delante Le va a pelear Distinto A no ser Que intente Buscar el punto Debil De los genitales Técnicamente Es lo mismo Vale O sea No No lo entiendo O sea Que Esto es mentira ¿No? Aquí Wonder Woman Le da a Superman Un cabezazo Y Superman En el GIF No se ve Pero creerme Superman Se lo devuelve El cabezazo Y más fuerte Y la hunde todavía No Pero el concepto A Mickey Es el mismo tipo De ataque O sea ¿Cómo carajos Pelea una mujer Para esta gente? Yo os aseguro Que si Una mujer Delante vuestra Tiene que Clavaros Un puñal Lo va a clavar De igual manera Que un hombre O si tiene una espada O un bow O O lo que sea O incluso Su propio puño Te va a pelear Igual que un hombre Porque la técnica Es la misma Pues para estas locas No Venga va Voy a leer comentario ¿Vale? A ver si alguien Me lo aclara ¿Alguno? ¿Me podéis explicar Cómo pelea una mujer? A ver ¿Hay mujeres en la sala? O mejor dicho Las mujeres que estáis En la sala ¿Podéis explicarme Cómo peleáis Distinto a un hombre? Quiero decir ¿Dónde Entrenáis? ¿Dónde hay No sé Templos secretos De la lucha femenina? ¿Dónde? Y lo estoy diciendo En serio Suena irónico Pero pregunto en serio Es igual Feed ¿Me podías decir Qué método Utilizaste para Aprender inglés? Viajar Colega Viajar Aunque en tu caso Creo que mejor Que estudias No sé Qué mierda Viene Esa Es mi pregunta Ese pela Por igual Dicen por ahí Álvaro dice Lo único que cambia La forma En la que se mueven Creo yo Mentira Mentira Las mujeres Y los hombres Se mueven igual De hecho Los hombres Entre ellos No se tienen Que mover Igual Según el arte Marcial Según el tipo De lucha cada persona más que hombres y mujeres, cada persona adquiere ciertos movimientos incluso ciertos vicios yo cuando peleo yo me muevo de cierta manera y no tenía nada que ver a otros compañeros que hacían judo yo me movía bastante rápido hay gente que era muy estacionaria esperando algún tipo de contraataque a mi siempre que he peleado me ha gustado ir al ataque siempre, tengo ese tipo de personalidad pero en cuanto a lo que es moverse se mueven igual o sea, no hay una distinción por sexos no la hay madre mía yo digo, a estas dos locas a Patty Jenkins y Gal Gadot que mal lo tenía el tipo de pelea de Wonder Woman a mi me gusta como pelea Wonder Woman en Wonder Woman 1 no lo entiendo tío tan mal está esto no sé tan mal está o sea, esto de verdad llega a unos a lo que es una ridiculez una estupidez no tiene maldito sentido y ahora no me carga el maldito Gif mira, ahora cargo antes me quejo ¿qué pasa? que esta patada giratoria no es femenina ya no quieren que ella levante la pierna para que se le mueva lo que es la falda porque no lo entiendo no es que mostrar que una mujer es fuerte está mal supongo ¿no? bueno, vamos a ir a otra cosita porque esto me parece de un ridículo y lo dicen ellas mismas que es el problema ellas no están conformes con lo que hicieron de la primera película no, ¿sabes qué? es que las mujeres no, no eso no es femenino así pelean los hombres qué pena, tío para los que no me creáis mirad el vídeo del guión filtrado ¿vale? ¿cómo se han cargado a este personaje, tío? un personaje que tanto en los cómics como en el cine podía pegarse con Superman y no pasaba nada tío ahora no supongo que en vez de usar la pura fuerza bruta por así decirlo que es Wonder Woman que es súper fuerte cuando la próxima vez que se pelee contra Superman imagínate en vez de ir de igual a igual prácticamente pues veremos a Wonder Woman tratando de esquivarle dando volteretas en vez de es que Wonder Woman en los cómics es un tanque, tío o sea Wonder Woman en el cómic se planta en medio de la habitación como en la primera película y nadie le sopla, tío su única limitación es no querer hacer daño a los demás me refiero aquí pese a todo a Kal-El no le quiere hacer daño de verdad por eso le da fuerte pero no le da todo lo fuerte que ella puede entonces ¿qué pasa? que Kal-El Superman se eleva y le da con todo y la deja dormida ¿vale? que lástima, tío y todos sabemos que Diana es capaz de dar un cabezazo a un tanque de guerra ya, pero eso no es femenino según Galgador ya ves tú imagínate el personaje un personaje que ha sido criado durante miles de años en las artes de guerra de la antigua Grecia ¿vale? lanzas, espadas escudos arcos y ahora nos tenemos que creer que no que no que no que eso no no que queremos que peleen como las como las mujeres entonces todas las amazonas de Temisthira porque el arco de una mujer es igual que el arco de un hombre la espada que usa una amazona es igual que la espada que usaría un hombre en la antigua Grecia igual que un escudo y las armaduras más o menos digo más o menos porque claro las amazonas de la película son un poco diseños de fantasía ¿no? pero entendéis ¿no? que el estoque y la defensa no sé tío y la lanzada es igual no pero no para Patton vamos a hacer lo más femenino sabes que vamos a dar un montón de volteretas ¿cuándo habéis visto a Wonder Woman dar volteretas en los cómics? ni siquiera para esquivar balas o sea quiero decir ¿qué carajos? es un personaje como he dicho muchas veces del tipo tanque muy invulnerable bastante invulnerable o sea bastante fortaleza y super fuerza son de los que personajes tipo ariete pero no vamos a hacerlo más femenino más delicado delicado Wonder Woman como habéis dicho hay un tanque le da un cabezazo como que delicado en fin pues nada ahora vamos a ver una Wonder Woman cuidadosa y supongo que más débil peleando porque si no ya me diréis si no ya me diréis si esa película fracasa nos dirán machista sí ra cista como lo digo la directora de AVE Presa seguro seguro ¿sabes? 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 vale aquí hay un el personaje nada bloqueado y es para tu casa vas a ir a trolear a tu padre ¿vale? pues nada gente vamos a cuando sale el trailer de Berondo vamos a ir a otra noticia ¿vale? pero en serio esto es asqueroso y quien defienda esto ya no tiene razón de ser lo digo y lo diré mil veces los hombres y las mujeres somos iguales punto pelota y quien diga que no que me lo demuestre que me enseñe algún gimnasio donde se enseñe distinto técnica de lucha a un hombre que a una mujer y más Wonder Woman tío madre mía y más Wonder Woman colega en fin pues nada vamos a hablar de otra cosa bueno que aburrido chau 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 Gracias por ver el video.